Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción Para mi gente, con una pasión, con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Salazar Tengo 20 años de edad y les quiero contar sobre mi experiencia en mi primer body paint Para mí fue algo muy magnífico e impactante Que mis papás me apoyaran y se lo tomaran de la mejor manera El que yo pudiera plasmar arte en mi cuerpo Y para mí es algo que voy a recordar toda mi vida Aparte, es un mes patrio, del cual para mí es muy importante Porque soy mexicana Quiero que vean estos hermosos diseños Que fueron plasmados por Héctor Muchísimas gracias Héctor por tomarte el tiempo De estar conmigo Aquí está De poder plasmar tu arte Y de yo ser tu muse el día de hoy Muchísimas gracias Y pues realmente recomiendo ampliamente Que se hagan un body paint Es la mejor experiencia de su vida Y pues ahora sí Hay que apostarle al arte mexicano Les mando un beso De ser tu museo Así, ya sé Gracias 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 Gracias.